de la Universidad de Colombia de Médicos y Cirujanos en 1990. En el año 1996 funda Bypass Comunicación para la Salud, compañía especializada en la comunicación, la edición científica y la educación médica continuada. Desde un comienzo, la actividad corporativa está dirigida a la innovación permanente basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al campo de la salud. El objetivo permanente se centra en su aplicación en los canales de difusión, en las herramientas de formación y en la generación de contenidos con el fin de mejorar la implantación de tecnología biosanitaria, potenciar la educación médica continuada y mejorar la educación sanitaria de la población. En la actualidad, desarrolla campañas de comunicación y promoción en el ámbito de la salud, así como programas de educación médica continuada en países de Latinoamérica, Europa, Federación Rusa y Japón. Colabora regularmente en revistas especializadas del ámbito de la comunicación, el marketing o las nuevas tecnologías. Asimismo, ha participado de conferencias y cursos a nivel internacional. Además, forma parte del equipo de posgrado, tanto de maestría y doctorados, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En este momento, damos la bienvenida al doctor Alejandro Santos con la ponencia Bases del Emprendimiento en el Contexto Global. Señor rector, señor obispo, miembros del presidio, doctores, señoras y caballeros, En primer lugar, quiero agradecer a esta institución, a la Universidad Particular Técnica de Loja, la deferencia por esta invitación y espero estar a la altura de lo que el auditorio espera de mí. Tenemos un problema técnico, nos salimos en pantalla. ¿Sí? ¿Sí? No, vamos a esta. La tecnología. Bueno, yo vengo de Madrid, una ciudad prácticamente hermana de Ecuador, donde encontramos a Cuenca, Zamora, Valladolid, Loja. Por eso me siento como en casa. Madrid es una ciudad en este momento que, bueno, está saliendo en la prensa, quizá nos gustaría que fuera por otros motivos, pero es una ciudad feliz, tranquila, donde hay una comunidad maravillosa de compatriotas suyos y de compatriotas nuestros, por lo que he visto trabajando aquí, que se sienten como en casa. Yo voy a hablarles de la base del emprendimiento en un contexto global. Y voy a hacer una presentación quizá no 100% académica, lo siento, rector, quizá innovadora en algunos aspectos en cuanto al formato. Cuando elegí el título, Bases para el Emprendimiento en un Contexto Global, lo hice pensando en dos conceptos. Las bases nos hacen pensar que hay muchas, muchas cuestiones del emprendimiento que están profundamente arraigadas en distintas disciplinas, en distintas áreas del conocimiento. Y cuando hablamos de contexto global, es que el impacto de nuestro contexto global, de la globalización, de los cambios tan extraordinarios que estamos experimentando en los posiblemente últimos 10, 12 años, desde el comienzo de este siglo XXI, están cambiando completamente nuestra sociedad. ¿Qué cuestión tan importante? Aprendemos de nuestros errores, nunca de nuestros aciertos. Y es que el emprendimiento tiene mucho que ver con los errores. Tiene mucho que ver con asumir los errores, con encajarlos y con seguir mirando hacia adelante. Porque siempre hay errores en el camino y cuando somos los primeros en avanzar, en emprender, también somos los primeros en encontrar las dificultades y somos los responsables de ponerles remedio. ¿Qué es el emprendimiento? Para algunos el emprendimiento es un paradigma joven, sin fundamento teórico sustancial. Incluso se habla de un término preparadigmático. En realidad, el emprendimiento es un concepto que debe de abordarse de forma multidisciplinar, holística y ecléctica. Y aún así, nos vamos a encontrar con un término que está sometido permanentemente a una controversia, incluso en su nombre y en su etiología, en su etimología, como veremos más adelante. Hay que dejar claro que el emprendimiento no es en sí mismo una herramienta para formar empresas. El emprendimiento sirve para muchas cosas. Me van ustedes a permitir una licencia. El emprendimiento ayuda al individuo a enfrentarse a sus dificultades, a marcarse nuevos retos, a cambiar el mundo, a transformar el entorno que nos rodea. Por eso, no debemos pensar solamente en emprendimiento y empresa. Hay muchos conceptos. Se han hecho muchas definiciones de qué es el emprendimiento. Yo les he traído quizá aquí una de las universalmente más aceptadas, que es la de la Universidad de Miami, Ohio. Y nos habla, fíjense, de un proceso para identificar y dar vida a una nueva visión. Nos habla de ideas novedosas, de oportunidades, de creaciones de empresa, y también nos habla de incertidumbre, de riesgo y considerable incertidumbre. Y es importante medir el adjetivo para ver dónde lo situamos, porque riesgo lo vamos a tener siempre. Y considerablemente una incertidumbre también. El futuro siempre es incierto. pero si movemos el adjetivo y pensamos en un riesgo considerable y además incertidumbre, ¿quién va a emprender? En la capacidad que tengamos de adquirir conocimiento, de adquirir habilidades para modular ese riesgo, es donde va a radicar el éxito, es donde vamos a poder reducir los errores y vamos a poder reducirla incertidumbre. La etimología del término viene del latín imprendere, aunque rápidamente los señores franceses acuñaron un término el entrepreneur que prácticamente se une a una persona con capacidad de tomar decisiones, con habilidad para llevarlas a cabo. Los ingleses, separados de los franceses por el canal de la mancha, como todos ustedes saben, pero tremendamente envidiosos de esos términos que los franceses a veces acuñan con gran originalidad, extendieron el concepto al entrepreneur ship y lo unieron al concepto de arquitecto, arquitecto o maestro, maestro de una obra. Luego veremos un poquito más en profundidad este concepto. Más adelante leemos cómo va apareciendo en la etimología de la palabra, el undertaker, va apareciendo el adventurer. Quizá el término que hoy se utiliza más, teniendo en cuenta que es un término que según los expertos proviene del siglo XVI y tenía más que ver con aquellos generales aventureros que iniciaban sus campañas con la responsabilidad de ganar como siempre que se inicia una campaña. Hoy, el término entrepreneur se asocia prácticamente al empresario y cuando es un emprendedor o un empresario de una corporación hablamos del enterprise. Como vamos a hablar de emprendimiento deberíamos decir que no es emprendimiento. no es emprendimiento aquello que hacemos sin riesgo, las apuestas seguras, las apuestas que no hacemos con nuestro dinero o con nuestros recursos, aquellas que hacemos con el dinero público, esas que a veces salen tan mal, eso no es emprendimiento. Porque cuando cogemos el dinero de los contribuyentes para constituir una empresa pública y vemos cómo se hunde, lo que tenemos es un mal gestor, no un error de emprendedor, aunque esto seguramente un político lo rebatiría. El emprendimiento siempre va a suponer un riesgo, siempre va a suponer que tenemos que poner mucho de nosotros, no solamente la cabeza, sino también el corazón. Dice Manuel Castells que el mundo globalmente ha cambiado. ¿Verdad que ha cambiado? ¿Verdad que en los últimos diez años no se parece nada a los otros últimos diez? cuando hablamos con nuestros padres, con nuestros mayores, podemos recordar como aquellos años ochenta se parecían a los setenta, en cierto modo a los sesenta, pero nuestros años dos mil dos, dos mil cinco, dos mil diez, no se parecen en nada a los años noventa. Hay muchas cosas que han cambiado y se ha producido una grave fractura a nivel mundial. Esto no es malo, no es malo que las cosas cambien. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con las cosas nuevas, aprender a aceptarlas. En un contexto actual las cosas han cambiado. Hablamos de una crisis económica, llevamos oyendo este término mucho tiempo, hablamos de desempleo, yo vengo de un país que en este momento es líder en esto, tenemos cerca de un veinticinco, no sé si en estos días ya podemos hablar de un 26%, y estamos asistiendo a una transformación muy rápida del sistema financiero, entendemos ya lo que es una prima de riesgo, ha cambiado radicalmente el contexto geopolítico, y el emprendimiento, señores, es la herramienta, el instrumento más potente con el que contamos para ayudar a la sociedad a salir de esta situación que estamos viviendo. Eso es la principal ventaja, la principal virtud que tiene el emprendimiento. Independientemente de esto, de lo que está pasando a nivel global, y también luego hablaremos de ello, tenemos que pensar en los contextos locales, porque cada iniciativa, cada proyecto de emprendimiento es necesario que se conecte con el sustrato local, con el entorno local. No hay dos comunidades iguales, no hay dos legislaciones iguales. Aunque vayamos hacia un nuevo modelo global, donde las carreras clásicas, perdónenme, pero están bastante saturadas, y no siempre nos aportan una utilidad práctica, porque uno de los problemas que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros profesionales, es que la educación tradicional les capacita, les aporta conocimientos, pero cuando terminan sus estudios, entre comillas, en lo que piensan es en preparar un currículum vite para enviarlo a una empresa y ser contratados. Hay muy poca gente que piense he terminado de nuevo, entre comillas, mis estudios, es el momento de tener la formación y el bagaje de conocimiento necesario como para acometer mi proyecto, como para acometer mi sueño. Porque el emprendimiento al final es una cuestión de conocimiento, y el conocimiento, señores, radica en las universidades. Antes era prácticamente monopolio de los monasterios y hoy donde debemos buscarlo es aquí, en la universidad. Las sociedades han progresado y han progresado gracias al emprendimiento y gracias a la innovación. El emprendimiento existe desde siempre, siempre ha habido emprendedores. Veremos que había emprendedores en el siglo XVI, en el siglo XV, si pensamos en la historia que es un emprendedor, es alguien que persigue su sueño, que se fija un reto, que lucha por conseguir lo que quiere, por aquello en lo que cree. Y sin embargo, hoy oímos hablar mucho de emprendimiento, está de moda hablar de emprendimiento. Y muchas veces hablamos de ello de una forma completamente superflua, oímos cosas que nos aterran, porque oímos muchos clichés y muy poco conocimiento. por eso es imprescindible hablar de emprendimiento y trabajar en el emprendimiento para cambiar el desarrollo, para mejorar el desarrollo de nuestras sociedades. Y no hablar tanto de iniciativas puntuales, de montar algo. Hay que hablar de manifestaciones emprendedoras en el sentido más amplio. Al final de lo que vamos a hablar es de esto, de la capacidad de convertir una realidad en realidad un sueño. Para que haya emprendimiento tiene que haber innovación. La innovación es imprescindible. La innovación es lo que hace posible que exista el crecimiento y el desarrollo económico. Innovar y voy a robarle una frase a un buen amigo mío que está aquí, lo siento Fernando, no es abrir un bar, innovar es algo mucho más importante. En sentido estricto podemos hablar de innovación cuando alcanzamos una aplicación exitosa y además conseguimos difundirla. Este es el gran reto, difundir, difundir que podría ser un sinónimo de comercializar. Veamos un ejemplo, aquí tenemos una curva de difusión de un producto, una curva fácil, desde que nuestro querido innovador ha puesto en marcha su innovación, solo ha tenido un 2,5% de adectos, de compradores de lo nuevo, de amantes de lo nuevo, que han apoyado su proyecto. Este es solo ese 2,5%. El paso siguiente, ese 13,5%, va a estar constituido generalmente por personas de clases sociales altas, con capacidad adquisitiva, con poder social, que van a seguirles porque tienen recursos y posibilidades. Pero fíjense que todavía no hemos llegado ni siquiera a un 20% de la difusión de algo que acabamos de innovar. Después hay una manillería precoz, ese 34%, ya empezamos a tomar cuerpo, que son personas racionales y analíticas que compran o que adquieren o que importan una innovación cuando ya ven que no es algo que se va a diluir. Una mayoría tardía que son refractarios pero que la incorporarán y finalmente, bueno, como siempre, los rezagados que se incorporan a la tecnología porque ya no tienen otro remedio y se acabaron las válvulas de los transistores y los tubos de los televisores y hay que comprarse uno de plasma. Fíjense qué gran esfuerzo hay que hacer. Bien, pues hasta que no hemos empezado esta curva no podemos hablar de innovación. La innovación en relación con el emprendimiento son dos elementos que ocupan un espacio común, algo parecido a lo que sería un enlace covalente en química y sin embargo hay tres conceptos que no deberíamos de confundir. La investigación que es aquel aquella actividad que realizamos imponiendo una serie de objetivos destinando una serie de recursos para buscar muchas cosas. A veces buscar no es una garantía de encontrar pero es necesario buscar. Cuando buscamos un medicamento yo que procedo por ejemplo de este campo a veces necesitamos buscar 10.000 moléculas diferentes para encontrar utilidad en uno o dos principios activos y poder hacer una aportación en la salud de la población. Eso es la investigación. El emprendimiento es el resultado de poner en práctica la innovación y la innovación es mucho más concreta es tangible es aportar algo nuevo no necesariamente crear un producto nuevo se puede innovar como veremos en procesos en productos en sistemas incluso en canales de comercialización se puede innovar en muchas cosas y cuando la innovación se pone en marcha cuando se crea toda una estructura organizativa en torno a ella una estructura que supone generar mano de obra que supone dotar a una empresa o a una compañía de todos los recursos humanos necesarios es cuando podemos empezar a hablar de emprendimiento la innovación puede ser de dos tipos la clásica incremental o radical y cuando hablamos de la incremental yo traería aquí un ejemplo que todos conocemos el ejemplo por ejemplo de los detergentes seguro que todos ustedes habrán visto como poco a poco un detergente va evolucionando primero lava más blanco después vamos mejorando el detergente vamos introduciendo unas moléculas que liberan oxígeno que fijan los colores y cuando al final ya no sabemos qué hacer pues inventamos otra manera de meterlo a la lavadora porque el cajetín clásico nos sirve eso es una innovación incremental que nos ayuda a vender progresivamente el producto bueno es una innovación muy mercantilista si queremos pero una innovación y tenemos otras innovaciones que son completamente disruptivas que nos cambian el mundo ustedes se acuerdan de los CDs ustedes se acuerdan de los vinilos piensen en el en el iPod por ejemplo eso es radicalmente distinto olvidarse de comprar la música en las tiendas comprarla por la red esa es la disrupción esa fue la gran contribución de Steve Jobs no se puede alcanzar una innovación disruptiva que es capaz de cambiar el mundo si no se tiene un pensamiento disruptivo y eso hace pensar que hay que cambiar radicalmente nuestra forma de ver las cosas no plantearnos que vamos a hacer en el paso siguiente sino que queremos hacer y ver cómo es posible llegar a eso con los recursos que tenemos dotando al equipo de trabajo con los medios humanos con las personas con el nivel de conocimiento que requerimos y por eso como os decía se pueden innovar en productos en servicios en muchas cosas diferentes y se puede innovar siempre y cuando tengamos la libertad de hacer hablamos muchas veces de la libertad en muchos ámbitos la innovación el emprendimiento también necesita libertad porque si coartamos la libertad desde las instituciones limitando la capacidad para emprender desde las áreas financieras limitando el apoyo a nuestros emprendedores o desde cualquier otro ámbito el emprendedor nunca florecerá nunca tendrá la capacidad de utilizar esa idea esa gran idea que ha tenido para ponerla al servicio de la sociedad para innovar hay dos pensamientos dos pensamientos sin los cuales la innovación no es posible el pensamiento disruptivo que es clave es decir ser capaces de romper con lo que tenemos para pensar en otra cosa radicalmente nueva y el pensamiento lateral esa contribución del señor Bono Edward Bono en 1967 en su libro en el que nos planteó que hay otros algoritmos hay otros caminos para llegar al mismo punto para llegar a la resolución del problema debemos de ser capaces de abrir nuestra mente y trabajar en nuestros cambios de modelo de pensamiento esto ustedes se sorprenderán pero en los equipos cuando se coordinan se pueden conseguir unos avances extraordinarios si queremos potenciar innovación y emprendimiento lo primero que tenemos que hacer es crear infraestructuras que aporten información y conocimiento potenciar la incentivación de la motivación y por supuesto ayudar a identificar en términos prácticos cuáles son las áreas de interés es decir dónde vamos a trabajar qué vamos a hacer porque emprender e innovar conlleva siempre hacerlo en un ámbito que nos lleve a cosas útiles a cosas reales en el mundo real este es un ejemplo de algo maravilloso es una cafetera para masoquistas seguramente es un elemento muy bien diseñado hermoso pero aparte de la anécdota que les traigo es absolutamente inútil es innovación no puede suponer un emprendimiento a partir de este producto pues probablemente no porque no ha evolucionado nada desde los años 70 nuestras áreas prioritarias de información nos indican que la innovación debemos llevarla a cabo en determinados segmentos por qué pues porque primero vamos a obtener recursos antes después porque vamos a poder comercializar nuestros productos con un market driver adecuado y evidentemente las respuestas son fáciles TICS tecnologías de la información y la comunicación biotecnologías algunos de ustedes se han doctorado en áreas como la genética como las nuevas tecnologías en aplicaciones tecnológicas de todo tipo y por supuesto en productos emergentes en productos que hoy se comercializan a través de la red y no olvidemos que una empresa llega allí donde llega la red si somos capaces de desarrollar modelos de comercialización adecuados al mundo en el que estamos viviendo en este momento seremos capaces de ampliar nuestros canales de venta y de consolidar nuestros proyectos de emprendimiento de cualquier forma tenemos que pensar en resultados que nos llevan a la vida real perdón y el agente necesario para hacer todo esto es el emprendedor pero ¿qué es un emprendedor? uff es una pregunta muy complicada algunos lo han visto como aquel que percibe una oportunidad y crea toda una organización para sacarle el mejor partido para Jean-Baptiste Sei habla ya de empresario y habla de un catalizador para el desarrollo de productos introduce un término sobre el que luego volveremos que es el de trabajador superior de cualquier forma para el común de los mortales y yo creo que esto todo el mundo lo asume sin gran nivel de discusión es que el emprendedor es aquel que es capaz de crear una empresa de la nada hombre de la nada es difícil pero a partir de un conocimiento y con unos mínimos recursos sí se puede crear un proyecto sólido en el siglo XVII el emprendedor era este señor era el maestro el maestro de obras y entendíamos que era emprendedor porque tenía que hacer nada más y nada menos que algo que no se había hecho hasta ese momento calcular un presupuesto cuando dependía del rey en sus grandes obras públicas tenía que decirle al rey cuánto tiempo iba a tardar en aquella obra cuánto dinero iba a gastarse y cuándo la terminaría a él le llamábamos emprendedor en el siglo XVIII las cosas cambian evidentemente ya había otros emprendedores emprendedores que tenían recursos propios y que destinaban este tipo de recursos a la compra de tierras para explotación agrícola a la compra de mercaderías a la inversión industrial incluso a la inversión en materia de préstamos de ahí llegamos también un poco a los prestamistas al origen de los banqueros hoy serían financieros brokers bueno y seguramente algunos después de las cosas que hemos visto les llamarían con palabras que en fin no merece la pena repetir por no ensuciarnos la boca pero este es un sector muy comprometido en el siglo XVIII empezamos a hablar de un catalizador del desarrollo de productos y esto es interesante porque volvemos otra vez al concepto de trabajador superior porque es un trabajador superior porque en esta época todavía no teníamos grandes máquinas no había llegado la revolución industrial y había que hacer las cosas prácticamente de forma manual bueno todos hacían en este caso faroles pero había un trabajador superior allí que pensaba qué podría hacer con esos faroles para sacar más partido cómo vender los faroles que hacían otros o cómo organizar su estructura de manera que él no tuviera que trabajar manualmente de ahí el trabajador superior y pudiera dedicarse solamente a comercializar los productos que tenía seguimos avanzando y en los comienzos del siglo XX finales también del siglo XIX llegan los neoclásicos llega Beber y se empieza a hablar del emprendedor y del empresario en sentido formal pero se separan dos grupos diferentes que veremos que con el paso del tiempo también se van separando los tradicionalistas y los capitalistas ¿quiénes son los tradicionalistas? pues aquellos que se dedican a producir productos productos y a comercializarlos y los capitalistas son ese grupo de emprendedores que ya trabajan solo con dinero compran y venden dinero a mediados ya del siglo XX tenemos un nuevo emprendedor tenemos al empresario industrial un hombre con capacidades de liderazgo con autoridad con arrojo con conocimiento como para poner en marcha sobre todo plantas y negocios industriales aquí tenemos bueno alguien que podría haber respondido al modelo de Ford o al modelo de Harley Davidson capaces de patentar el sonido de sus motores y llegamos a un modelo muy interesante porque aquí se aglutinan desde los conceptos de Schumpeter que si la memoria no me falla muere en 1950 hasta los conceptos de Marshall que muere en 1924 este es el prototipo de un nuevo emprendedor de un empresario industrial que poco a poco va dejando paso con la evolución de la economía y de la sociedad a otro nuevo modelo véanle ustedes parece un trabajador de la city londinense perfectamente trajeado es un hombre con un espíritu innovador flexible porque acomete negocios de todo tipo porque el mundo ya está cambiando en esta época y es capaz de asumir riesgos ya ven que cambio desde el siglo XVII hemos visto incluso en la indumentaria que es significativa que poco salto tenemos desde principios del XX a finales del XX pero miren ustedes este es un nuevo innovador este es nuestro nuevo emprendedor y me van ustedes a permitir un comentario de moda que podía parecer frívolo en este marco ya no tiene corbata lleva unos jeans una camisa fantástica y lo que están ustedes viendo es el uniforme de emprendedor en Silicon Valley eso sí es un uniforme variable si queremos mirar la etiqueta del precio pueden ustedes comprarlo en unos grandes almacenes y por 600 dólares tienen ustedes el uniforme o pueden hacérselo a medida por unos 12.000 evidentemente hay emprendedores y emprendedores pero lo más importante aparte del cambio de look es el cambio de paradigma en este momento el emprendedor es aquel que se pregunta otra cosa diferente es aquel que se plantea cómo puede hacer que su innovación que su flexibilidad y que su creatividad resulten más operativas y más rentables y saben por qué porque él ya es innovador ya es flexible y ya es creativo de lo que se trata es de dar un paso más allá un paso más allá para conseguir las 10 cualidades de nuestro maravilloso emprendedor tiene espíritu emprendedor evidentemente como el valor en el ejército si no lo tuvieran no sería un auténtico emprendedor tiene una comunicación efectiva es empático tiene buena relación con su entorno tiene capacidad de liderazgo que no de autoritarismo necesita buscar la complicidad de su equipo y liderar un proyecto hasta el final es creativo piensa innova busca los caminos de atrás es capaz de trabajar en equipo asumiendo sus errores y dándole el testigo a aquellos que saben más que él ese es el secreto de trabajar en un equipo que todos sepan más que tú en su campo y limitarte a pescar la mejor idea del especialista está orientado al logro no perde el tiempo en cosas inútiles tiene una gran orientación al cliente lo que quiere decir que piensa en cosas que son comercializables que tienen utilidad que van a servir de algo tiene una tolerancia a la frustración que cosa tan importante la frustración los fracasos los errores hemos empezado así la presentación y tiene una gran proactividad comercial como ustedes pueden imaginar nuestro emprendedor universitario responde a una regla de tres a nivel de formación posee conocimiento entrenamiento y motivación por eso asume cualquier desarrollo y sueña y como sueña puede ser innovador es asertivo y es proactivo insisto que hay mucho de capacidad de soñar y capacidad de innovar y evidentemente sueña no como soñaban los androides de Asimov sueña en sus propios proyectos y por último como individuo y como suma de todo esto que hemos visto resulta un individuo especial resulta un individuo eficiente y resulta un individuo sobresaliente por encima de los demás es una reconceptualización del concepto de trabajador superior que veíamos antes lo que está claro es que siendo emprendedor se puede llegar a empresario pero como se identifica a un emprendedor es mucho más fácil que ver un extraterrestre créanme se le identifica por su capacidad de tomar decisiones y de ponerlas en práctica se le identifica por su capacidad de marcar su propio rumbo no es el que mandará el currículum es el que luchará por su propio proyecto y se le identifica por algo muy importante porque su motivación viene de creer en el esfuerzo en la regla de trabajo 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 porque no hay suerte la suerte es pura estadística ni siquiera hoy creemos en la casualidad cuando hablamos de la cuántica el emprendedor trabaja se esfuerza es la antítesis del especulador y por último es una persona con un carácter independiente con un criterio propio que no se deja influenciar que tiene confianza en sí mismo y que se apoya en su conocimiento y en su capacidad de resiliencia podemos estudiar el emprendimiento con muchos puntos de vista en primer lugar el comportamental bueno se habla de un gusto por el riesgo y de un sentimiento por controlar el destino el gusto por el riesgo en fin estas teorías de Gartner yo no las comparto plenamente pero están ahí el gusto por el riesgo está bien hay que asumir un riesgo como un deportista profesional asume su deporte si te gusta bucear y te gusta hacer buceo profundo bueno para bajar a 60 metros bien lo que tienes que hacer es asegurarte que tu equipo funciona muy bien y eso es una cuestión de conocimiento el emprendimiento requiere lo mismo la solidez de un conocimiento para minimizar el riesgo en segundo lugar a nivel psicológico o cognitivo podemos decir que el emprendedor es una persona que siempre ve el vaso medio lleno es un optimista por naturaleza es una persona que piensa en positivo a nivel económico bueno que eso lo 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 definió como el homus economicus bueno pues evidentemente es una persona con capacidad de procesar de orientar su pensamiento a resultados de pensar en estructuración de negocio y a nivel y a nivel de proceso pues es una persona quizá en el ámbito más humanista capaz de manejar acciones actividades y funciones muy diferentes para orientar su percepción de oportunidades son aquellos que ven oportunidades donde los demás no las vemos y cuando nos las explican el gran problema que tenemos es que negamos que existan simplemente porque a veces no las vemos ¿cómo pasamos de emprendedor a empresario? es un camino natural es casi un switch cuando empezamos a emprender y nos damos cuenta que necesitamos una organización y empezamos a construir esa organización cinco minutos después somos empresarios y todavía no nos hemos dado cuenta de donde nos hemos metido pero es un hecho ese emprendedor ya es un empresario por eso definimos a un empresario como una persona que emprende un negocio o que ha creado una empresa bueno pues partiendo de la nada como comentábamos antes evidentemente todos sabemos que las empresas no tanto los ministerios constituyen los centros de desarrollo del emprendimiento y tenemos que mirar hacia las empresas y tenemos que mirar hacia nuestros profesionales para conseguir que sean capaces de poner en marcha todo esto yo he traído aquí unos datos unos datos interesantes sobre el emprendedor real y digo interesantes porque están extraídos de una encuesta realizada en un país cercano Venezuela y aunque bueno existen diferencias significativas entre Ecuador y Venezuela si hay cuestiones que creo que son comunes en cualquier población hemos hecho una encuesta a una población importante veremos que hay muchas mujeres en esta población lo primero que notamos es que los emprendedores y son emprendedores porque ya están emprendiendo ya están poniendo en marcha sus negocios son muy jóvenes es lo primero que nos llama la atención y lo segundo que nos llama la atención es bueno la importancia de la iniciativa femenina que interesante no solo los hombres arriesgados y valerosos desde siempre emprenden hay un 75% de mujeres en esta encuesta que son emprendedoras y además todos prácticamente todos han estudiado en universidades lo que nos está confirmando el hecho de que la universidad es el punto de partida para el emprendimiento en este marco la aportación de la universidad veremos que va a ser clave va a ser clave no solamente para el conocimiento sino para estimular para formar transversalmente los valores y en las habilidades del emprendimiento a los alumnos y en este escenario de cosas veremos que un 30% bueno recibió algún tipo de cursos de apoyo pero lo más grave es que el 100% de los encuestados ni siquiera recibió un curso de emprendimiento y esto está bien de hecho nosotros quizá pensemos en ir a vender cursos de emprendimiento a Venezuela el mercado es absolutamente virgen fíjense ustedes qué gran contrasentido qué gran potencial emprendedor tenemos y qué falta de recursos a nivel de educación les hemos proporcionado cuáles son los motivos de este colectivo para emprender pues bueno la mala situación económica de esto no vamos a hablar tampoco de la mala situación social pero hay otro grupo muy importante que dice que emprende porque tiene una gran determinación porque tiene una gran iniciativa y dentro de este grupo no tienen miedo a los fracasos esto es interesante en Estados Unidos está asumido perfectamente que puedes fracasar lo que es difícil de asumir socialmente es que estés en el desempleo pero todo el mundo entiende que cuando inicias un negocio vas a fracasar en él puedes fracasar en él o puedes fracasar en determinados negocios hasta que encuentras la oportunidad de tu vida si cruzamos el Atlántico tenemos el otro extremo en Europa bueno está socialmente admitido que puedes estar en el paro pero lo que no te perdonas es fracasar es equivocarte fíjense ustedes que cambio de planteamiento social tan diferente entre un continente y otro hablan de los entornos familiares evidentemente el entorno familiar es un factor clave para estimular para desarrollar para potenciar el emprendimiento porque de padres emprendedores surgen hijos emprendedores y si tienen una mejor formación y un mejor conocimiento uno de sus objetivos va a ser llegar mucho más lejos que sus padres y finalmente muchos tienen motivos personales para emprender sus propios negocios bueno la mayoría de su actividad empresarial es una actividad integral ofrecen servicios completos hablan de todo tipo de empresas de empresas de productos de servicios de funciones y realizan evidentemente actividades económicas tremendamente diversas un 40% de ellos tienen su propia empresa ya fíjense que son muy jóvenes el 100% se consideran empresarios y el 90% lleva bueno entre 1 y 5 años poniendo en marcha su iniciativa el 100% identifica su empresa con su proyecto y cuando comparamos hombres y mujeres hay hombres y mujeres que triunfan hay un proverbio que se dice en España que detrás de cada hombre que triunfa hay una mujer sorprendida pero cuando analizamos esta estadística y vemos bueno que lleva las mujeres a emprender bueno el 26% creen que van a emplear más personas los hombres también hablan de un 25% el 15% frente al 20% disfrutan de los placeres de la vida en el caso del hombre no vamos a entrar en este tema que puede ser bastante escabroso el concepto de placeres de la vida el 15% de las mujeres incorporan a sus familias en sus propios negocios en su estructura del negocio en el hombre esto no es habitual como mucho ese cuñado que tienes y fíjense las mujeres emprenden para lograr triunfos involucrando en el proceso a mucha gente el hombre busca el éxito y piensa en la familia pero piensa en la familia en otro plano piensa en la familia en solitario este es un tema interesante las cualidades que valoran bueno las tenemos aquí el comportamiento capacidad de asumir riesgos honestidad valores yo creo que de esto ya hemos hablado suficiente es lo que les decía el 24% hombres el 76% mujeres bueno tenemos una nueva definición de emprendimiento lo suficientemente precisa para que los ejecutivos puedan bueno hacer un enfoque nuevo probablemente sí tenemos emprendimientos muy diferentes desde el de subsistencia hay que hacer algo para salir del hambre hasta esas sociedades centradas en aspectos y deportivos para sacar en temas culturales sacar chicos de la calle buscar proyectos interesantes emprendimientos de oportunidad cuando vemos un gran negocio o emprendimientos corporativos bueno estos son propios de las empresas o emprendimientos dinámicos en función de las condiciones de un proyecto o de un mercado emergente ¿cuáles son los factores potenciadores? en primer lugar la libertad sin libertad es imposible si un sistema social económico político o político etiqueta al emprendedor o al empresario como un individuo perverso que va a explotar a una parte de la sociedad nadie querrá ponerse la etiqueta de emprendedor o de empresario por eso el emprendimiento solo funciona en modelos donde existe libertad la educación esta es la piedra clave sin conocimiento y sin formación el emprendimiento no es posible es posible intentarlo pero se cometen tantos errores que al final se abandona el entorno el entorno social el entorno familiar el entorno también de la comunidad tienen que ser propicios y el escenario institucional que es sin duda la gran asignatura pendiente de todos los países ser capaces de crear un escenario institucional óptimo para que nuestros jóvenes emprendan y cuando alguna de estas cosas no funcionan lo que tenemos es una barrera lógicamente una organización existe donde hay un agente empresarial que se permite existir y tenemos barreras de muchos tipos las primeras barreras que tenemos son las internas que van desde la falta de formación el miedo al fracaso la determinación y la falta de determinación y la falta de resiliencia este es un tema muy interesante yo les confieso que hace cinco años me crucé con bueno unos cuantos libros y unos cuantos trabajos sobre resiliencia yo les recomendaría que profundicen en este tema ¿qué es la resiliencia? la resiliencia es una capacidad que nos permite mantener una sensación de calma de equilibrio por mal que las cosas vayan aunque sean situaciones muy difíciles probablemente si ustedes son capaces de mantener en condiciones hostiles y difíciles una situación de calma da lo mismo en un quirófano cuando alguien está en una situación crítica o en el momento en que tienes que tomar una decisión sobre una estrategia empresarial son ustedes una persona con una capacidad de resiliencia alta la resiliencia se aprende y lo que es mejor se enseña se puede transmitir se puede transmitir habilidades en este campo ustedes imagínense por ejemplo como conseguir que en una situación de crisis cuando una empresa va mal pensemos en una agencia de comunicación donde hay un equipo creativo como conseguir que un equipo esté suficientemente motivado como para trabajar con ilusión todos los días cuando han perdido a sus tres mejores clientes esto es capacidad de resiliencia la resiliencia es lo que hace salir al soldado de la trinchera y enfrentarse se puede entender como valor se puede entender como valor en un sentido amplio pero profundicen en este tema porque yo creo que todos tenemos mucho que aprender y creo que podemos ayudar mucho a la gente a la que formamos en este campo de cualquier forma esta habilidad nos va a ayudar a enfrentarnos de una forma mejor cualificada a esos fracasos y a esos errores y a tomar decisiones en momentos críticos y tenemos otras barreras las propias del entorno familiar cuando bueno es demasiado arriesgado ser emprendedor arriesgado y nuestros entornos prefieren que trabajes en ese tema siempre esa empresa es mejor que tu propia empresa la falta de apoyo institucional la no aceptación social de la cual hablábamos hace un momento y otros factores yo he traído aquí una lista de errores de errores que llevan a que se creen tantas empresas casi como las que se destruyen hay muy pocas empresas que salgan adelante en relación con las empresas que se crean y sin embargo seguimos creando empresas seguimos creyendo en nuestros propios proyectos ¿por qué fracasamos? ni siquiera voy a entrar aquí errores financieros fíjense ustedes que tienen formación en temas económicos errores comerciales otra lista otra enorme lista de errores que van desde vender a un precio equivocado hasta ofrecer un mal servicio al cliente pero esos errores son reales y nuestros emprendedores los cometen los cometen por falta de experiencia y muchas veces por falta de conocimiento porque nadie les ha contado hasta qué punto eso es importante errores de estrategia otra larga lista al final volvemos al punto de los errores tenemos muchos y muy diferentes errores en la puesta en marcha de cualquier proyecto la única forma de reducir estos errores es con un tratamiento un tratamiento que no es nuevo que solamente se dispensan universidades y centros de excelencia y que son estos estupendos comprimidos que pueden ustedes comprar a la salida de la conferencia y ofrecer a sus alumnos conocimiento el conocimiento conocimiento simplemente si vas a cometer diez con conocimiento bueno cometerá solamente dos que pueden ser graves pero solamente dos y volvemos al tema del apoyo tenemos que apoyar al emprendedor desde la academia desde la universidad y si pasamos revista a lo que tenemos así objetivamente lo primero que tenemos son instituciones que no atienden integralmente las etapas del proceso emprendedor de esto también tenemos una cierta experiencia en nuestro país cada uno va por libre no hay muchas veces planes conjuntos ni siquiera normativas conjuntas hemos buscado muchísimas cosas en el emprendimiento si si tuviéramos que plantearnos los grandes retos las grandes dudas metafísicas yo les plantearía ¿creen ustedes que hay agua en Marte? ¿creen ustedes que existió alguna vez la Atlántida? ¿creen ustedes que algún día vamos a ser capaces de crear una ventanilla única para que un emprendedor vaya allí y en un tiempo prudente un día aunque tenga que hacer noche salga de allí con su empresa constituida con su proyecto organizado a nivel institucional a mí me parece realmente una utopía ese es uno de los problemas de nuestros de nuestras instituciones la otra es la falta de coordinación yo les hablo de nuestra experiencia personal nosotros tenemos una estructuración que hemos ido complicando con el tiempo para complicar lo sencillo y tenemos una legislación a nivel de ayuntamientos otra legislación a nivel de comunidades autónomas otra legislación por encima a nivel estatal y una cuarta legislación que es esa que no se comenta pero es la que te aplica el funcionario de máximo rigor llegamos a tener un caos tan importante en las normativas que si ahora mismo por ejemplo yo les pusiera un ejemplo si ustedes tienen un coche híbrido bueno pues tenemos 17 comunidades autónomas estudiando cómo rescatar con qué procedimiento de rescate rescatamos un vehículo híbrido de manera que según la comunidad autónoma el proceso va a ser diferente este es un ejemplo de caos de caos institucional y esto es lo que debemos de evitar aprendiendo como mejor se aprende de los errores de los demás para no incurrir en los mismos por lo tanto el marco regulatorio complejo es enemigo de cualquier apoyo al emprendimiento y la financiación insuficiente pues es otro enemigo real tendemos a que aquellas empresas que tienen recursos que tienen proyectos que tienen dinero puedan acceder a financiación de una forma relativamente sencilla y aquellas compañías que tienen un buen proyecto como no tienen recursos y garantías pues les cuesta mucho acceder a esa financiación mínima para poner en marcha sus proyectos estas son algunos de los modelos de emprendimiento que conocemos y tenemos la lista de modelos ineficientes el simplista que es ese modelo en el que la institución el Estado le da ese cheque de dos mil dólares al emprendedor para que haga con él lo que quiera ya hemos cumplido bueno el intervencionista o dirigista ¿se acuerdan ustedes del dirigismo de Stalin de los planes quinquenales? bien vamos solo a emprender en estas áreas en áreas muy concretas muy delimitadas y si alguien tiene ideas en otras bueno pues que se espere otros dos o tres años al nuevo plano y algo peligrosísimo el modelo burocratizado cuando destinamos grandes recursos económicos a proyectos de emprendimiento y construimos pues lo primero que necesitamos por supuesto una oficina de emprendimiento y esta oficina de emprendimiento no no piensen ustedes que es un sitio donde van a trabajar los emprendedores no no es una oficina llena de funcionarios que van a pensar en cosas que el emprendedor necesita lo podemos mejorar podemos meter más funcionarios engordamos lógicamente la oficina y seguimos destinando recursos de la partida económica para el emprendimiento a este tipo de institución dicen esto es imposible no no todavía se puede mejorar podemos crear la consultoría de emprendimiento créanme que es un modelo real les puedo dar datos y cifras bien pues esta consultoría de emprendimiento asesora a la oficina de emprendimiento y se ocupa de consumir hasta el 80 o el 85% de los recursos disponibles del país para emprender al final el emprendedor lo que recibe es ese cheque de mil dólares y poco más pero hay un modelo de éxito y el modelo de éxito es el que personalizan ustedes es por el que trabajan es el que ustedes pueden implantar en sus alumnos el modelo de la academia un modelo basado en el conocimiento porque ustedes tienen aquí bueno el mejor sistema emprendedor un ecosistema emprendedor por excelencia ustedes ustedes tienen la incubadora de personas con ilusión con conocimiento jóvenes con la vida por delante con ganas de progresar de aportar cosas a su comunidad de desarrollar sus ilusiones de construir sus sueños y ustedes tienen todo lo necesario todo ese conocimiento y esa potencia del impulso emprendedor tienen los recursos humanos y tienen el conocimiento ahora solamente se trata de usarlo yo les he traído dos ejemplos dos ejemplos distintos que pasan por la academia o por la universidad de una forma o de otra son ejemplos reales el primero es un spin-off es un spin-off que nace de la universidad hacia el mercado evidentemente bueno la universidad tiene detecta y ve muchas oportunidades tiene los profesionales y a veces incluso también tiene la necesidad de financiarse y este tipo de iniciativas le ayudan a contribuir a su financiación ¿qué es lo que hace? pues pone en marcha bueno proyectos que pueden comercializarse y esto justifica el conocimiento la experiencia y la dinámica de puesta en marcha de emprendimiento de sus miembros ¿cómo? ofreciendo también cosas únicas y útiles en el caso que les traigo es un caso real en el que nosotros hemos trabajado desde el principio es un caso que nace en la universidad de Granada se llama el proyecto se llama LORGEN y tiene un objetivo sencillo es una aplicación biotecnológica para conocer el sexo de un bebé a partir de la octava semana sin necesidad de contar con ningún tipo de prueba invasiva a nosotros nos llamaron para ponerle un nombre buscarle un logotipo hacer un estudio de mercado para aportar todo eso que un grupo de ilusionados científicos no se sentía con fuerzas de hacer o no entendían que tenían el conocimiento y la experiencia y el resultado fue comercializar una prueba que está funcionando muy bien en el mercado español que se va a extender también a una prueba genética de reconocimiento de paternidad reconocida legalmente por un lado y que va a permitir dotar del carné de paternidad digamos y de la identificación del ADN a los niños adoptados bueno yo les traigo simplemente fotografías y se las cuento en la avenida de la innovación el equipo de la Universidad de Granada ocupa un espacio son fotos reales vean ustedes la edad media de estos emprendedores porque son un grupo de emprendedores ellos trabajan en un laboratorio van preparando sus proyectos desarrollan todo el apoyo informático propio su propia plataforma y empiezan a poner en marcha este proyecto bueno este proyecto hoy es un hecho y fíjense fíjense la edad media de cada uno de estos emprendedores este es un ejemplo de gente que trabaja en la universidad que se encuentra con una ilusión común que es capaz de formar un equipo que se complementa y que es capaz de aportar un valor muy importante porque debajo de esto hay todo un equipo de gente trabajando y este es el líder comercial de todo este proyecto Agustín de este proyecto que tiene incluso pues bueno una imagen una campaña y toda una aplicación en términos de desarrollo y de ocupación de un espacio que no estaba ocupado a nivel de producto dentro del mercado este es un ejemplo de unión de empresa y universidad y otro ejemplo diferente es un proyecto en el que un grupo de universitarios jóvenes con distintos niveles de formación esto también hay que decirlo porque fueron apoyados por gente que había hecho formación industrial ya de nivel alto ponen en marcha una estructura dentro de una compañía crear estructuras y hacer innovación dentro de una compañía no es fácil porque te encuentras primero con barreras humanas eso que llaman las envidias las barreras corporativas lo hacemos todo en nuestro centro de investigación pero yo les voy a traer un caso muy interesante un caso que mejoró la oportunidad o está mejorando la oportunidad de toda una compañía multinacional como el Roche una experiencia en positivo que realmente va a transformar está transformando no solamente el modelo de trabajo de la compañía está generando puestos de trabajo ha generado cerca de 70 puestos de trabajo solo en España este proyecto se basa en una cuestión tan importante y tan sencilla como obtener datos analíticos en la cabecera de un paciente eso que en inglés se llama el point of care bien el point of care nace para tener una determinación muy sencilla y poder tomar la glucosa del paciente directamente allí donde está sin necesidad de que su muestra viaje de un sitio a otro dentro del hospital pero bueno siguiendo este planteamiento queremos desarrollar un equipo distinto un equipo que vaya más allá de una determinación ¿cuál es nuestro problema por ejemplo en los quirófanos? en los quirófanos cuando se hace una determinación a un paciente imagínense ustedes en un trasplante de riñón desde que tomamos la muestra de sangre hasta que esa muestra de sangre va al laboratorio pasan 15 minutos desde que el laboratorio la procesa y nos da la respuesta y vuelve al quirófano han pasado 45 40 35 en los mejores casos y la situación hemodinámica del paciente es completamente diferente es otro paciente al que tomamos la muestra y es un paciente diferente cuando llega la información lo que este equipo pretendía era integrar equipos distintos equipos de análisis en una plataforma con ruedas fíjense que idea tan interesante una sencilla plataforma con ruedas como un carrito de helados donde pudiéramos poner distintos dispositivos y claro ahí tienen ustedes los primeros dibujos del proyecto y las primeras aplicaciones Joaquín es un ingeniero en robótica es una persona formada en Estados Unidos y es una persona rompedora se trataba de buscar un concepto distinto externalizar el laboratorio y sobre todo competir con una innovación que no se hace en la casa matriz donde se investiga sino que se hace en un sitio como España una filial bien después de este tema se desarrolla todo un algoritmo de trabajo complejísimo y se va dotando a esta plataforma de distintos dispositivos ensamblándolos unos con otros de manera que una misma muestra pueda ser procesada que es una idea absolutamente disruptiva procesada no en el laboratorio sino en un laboratorio portátil que nos va a permitir ofrecer una determinación en un periodo muy corto de tiempo en dos minutos bueno aquí van trabajando en este caso un ingeniero industrial y van integrando un proyecto y van integrando un dispositivo esta es la criatura esta criatura permite hacer un hemograma tiempos de coagulación de verdad que no quiero venderles el producto pero es que hace tres años esto era un sueño nadie creía en esto nadie y hoy es una realidad esto parte de un pensamiento absolutamente disruptivo a nosotros nos llamaron primero para ver cómo se podía vender internamente el proyecto para arroparlo incluso para buscarle un nombre y hemos seguido a la criatura hasta la puesta de largo hoy se están montando se están comercializando ya este dispositivo permite que en un trasplante por ejemplo de hígado reduzcamos las transfusiones hasta en un 95% ustedes saben cuántas complicaciones y cuánto dinero ahorramos impresionante y esto es gracias a este equipo o a su hermano mayor fíjense ustedes el carrito entre comillas de los helados de este equipo les puedo decir pues muchas más cosas que van en el avance de las nuevas tecnologías este dispositivo permite por ejemplo geoposicionarse para colocar distintos equipos en un hospital y sabemos perfectamente dónde está el más cercano el que está en urgencias el que está en el quirófano el que está en la UCI nos permite transmitir datos hace el control de calidad podemos leer en un iPhone los resultados si ese día el jefe de servicio está jugando al golf puede leer los resultados de ese paciente y el cirujano puede preguntarle qué hacemos con él le ponemos factor 8 le ponemos sangre qué hacemos con este paciente y esto lo conseguimos a tiempo real y esto lo hemos conseguido gracias a un equipo de gente completamente multidisciplinar que han creído en un proyecto y se han peleado sin romper el secreto profesional se han peleado internamente para sacar adelante su proyecto porque era muy complicado que un país pequeñito una filial sacara de un taller entre comillas un proyecto de este tipo un emprendimiento interno y fíjense ustedes esto ya es real fíjense lo que se puede conseguir cuando se lucha por un sueño y cuántas vidas se pueden salvar en este momento ya sabemos cuántas porque ya hay incluso experiencias en congresos y ya terminando nos quedan los grandes retos esos retos que son ustedes los que tienen que asumir la educación mejorar nuestra educación para el emprendimiento es terrible que a veces cuando se hacen evaluaciones nuestras universidades salgan mal paradas en la asignatura de emprendimiento creo que nos están ganando las escuelas las escuelas de desarrollo y las escuelas económicas ¿por qué? probablemente porque en las escuelas de negocio llega un material muy motivado que piensa en emprendimiento y que piensa en empresa y ellos juegan con ventaja y ellos juegan con ventaja evidentemente necesitamos incorporar mucha más información mucho más conocimiento en materia transversal sobre emprendimiento y tenemos que extender las habilidades emprendedoras mucho más allá de las escuelas de economía de verdad aunque no sea para formar empresas para tener capacidad de liderazgo para tener capacidad de control para tener capacidad de innovación de ver las cosas de otra forma debemos incorporar estas habilidades en nuestros alumnos y no nos vale traer expertos solamente traer expertos les necesitamos a ustedes porque la formación blanda el entorno económico en el que ellos se van a desenvolver las condiciones específicas de su comunidad solamente las conocen ustedes y eso les ayudará a avanzar al futuro el futuro señores está en la universidad una universidad como esta o una universidad como esta que hoy tan gentilmente me aloja muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos